No me preguntes por qué Pero me tengo que ir Debo partir, vida mía La suerte está echada Me tengo que ir Te dejo besos y rosas Me llevo días de amor Me llevo lágrimas dulces Y tus labios rojos en mi corazón Me llevo lágrimas dulces Y tus labios rojos en mi corazón Y el mundo es grande, querida Pero no te olvidaré Yo sé que un día mi vida Si cambia la suerte Yo regresaré Ay, vida mía Te llevo junto a mí Lejos de casa Mi alma vive en ti No me preguntes por qué Pero me tengo que ir Debo partir, vida mía La suerte está echada Me tengo que ir Ver�� Y la suerte está echada Y laarest es cuando termine La suerte está echada Gracias.